Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Sí, hoy tenemos la suerte de poder con un solo reyemago, que es Melchor, que llegó, no pudieron llegar los otros dos, ni Baltasar. Aquí están haciendo un gesto de solidaridad. Sí, como siempre el hospital trata de, es decir, la cooperadora del hospital trata de llegar a todos los niños en este día tan especial. A través de un regalito que se dio en un recuerdo de los Reyes Magos. Muchos chicos se acercaron esta mañana. Sí, 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 más o menos en redes sociales se comentó de que iban a pasar los Reyes Magos, entonces se acercaron. Además todos los chicos que están atendiendo, están todos los pediatras, así que se acercaron bastantes chicos acá. Bueno, ¿estos juguetes tienen que ver con donaciones? Sí, sí, tenemos que agradecer mucho a la Mutual del Club Unión, que ha donado muchos juguetes. Sí, además mucha gente que se acercó al hospital trayendo un juguetito para los chicos que no pueden tener la oportunidad de tener un juguetito. Bueno, ¿cómo está este 2016 para el hospital? ¿Cómo está para la cooperadora? Mirá, hay muchas expectativas. Yo el otro día ya te comenté que hay un grupo nuevo que tomó el hospital, es decir, el doctor Bosco se retiró al nodo de Rafael, así que quedaron a cargo tres profesionales del hospital y bueno, vamos a trabajar en conjunto con la dirección, con el zanco y la cooperadora para poder lograr todas las cosas que nos faltan. Hay muchas cosas acá en el hospital, tenemos que hacer una ampliación para poder volcar todos los faltantes que tenemos, nos falta la parte física, estructural y queremos ya encararlo este año con todo para dejarlo al hospital como tiene que estar. La famosa recategorización, ¿llegará alguna vez? Sí, lamentablemente hasta que no hagamos la ampliación del hospital, la recategorización no está, ¿viste? Ese es el gran problema que existe, así que vamos a ponernos este año con la gente nueva de la provincia, del Ministerio de Salud, para ver de una vez por todas si podemos llegar, porque, es decir, se prometieron muchas cosas y hasta ahora, es decir, en la parte estructural no llegó, que es donde necesitamos para colocar un montón de tecnología que la tenemos embalada en el hospital. Por eso, muy factible que este año vamos a salir y yo a lo mejor voy a encabezar a salir a la industria de Sunchale, a la comunidad, para poder construir la parte que nos falta del hospital y para poder brindar a toda la gente de Sunchale y de la zona un montón de, es decir, de actividades y de prestaciones que no se le pueden dar en este momento por falta de espacio físico. Esperemos que ahora vamos a ver a conjugar con el dispensario del barrio Colón, no es cierto que se ha inaugurado, se ha inaugurado estructuralmente, pero tenemos que ponerlo en funcionamiento, en conjunto con el hospital, para poder lograr la atención que se merece Sunchale y la zona. Bueno, y en estos días, ¿a cargo de quién está el hospital? ¿Son tres profesionales médicas? Sí, sí, hay dos profesionales médicas y una bioquímica que están a cargo, la doctora Barlasina, la doctora Estesana, y la doctora Bioquímica, que es de Rafaela, que es Liebenbuk, la doctora Liebenbuk, que es bioquímica. Son estas tres, están a cargo de la parte, es decir, para llevar adelante el personal y todo. Y bueno, yo como siempre estoy en la parte, llevando adelante la parte de estructura, de edificación, de mejorar el hospital. Ya pronto vamos a hacer todas las veredas nuevas, que es un faltante que tenemos pendiente, que este año, en el 2016, lo vamos a hacer. Y estamos cerrando todo el hospital y agregando infraestructura. Y después, como te he comentado el otro día, para gente que a lo mejor no escuchó, que tenemos dos casas que le han donado al hospital, que las vamos a tratar de poder venderlas para volcarla y empezar nosotros. Si la parte del ministerio no nos ayuda, es decir, comenzar nosotros y que después nos den un poquitito de envión para poder terminar. Y dejar el hospital como tiene que ser, es un chale. Y poder lograr la bendita categorización del hospital. Porque estamos igual que hace dos o tres años atrás, que no se pudo lograr por falta de infraestructura. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.